¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Después de hablar con el rey Dorfán, vamos a hablar con su hijo, con el principito. Vamos a contarle todo lo visto. ¿Ya has encontrado a la princesa Zelda? No, pero he encontrado a tu padre, amigo. ¿Qué? ¿Cómo que mi padre lo ha atacado un monstruo? ¿Y cómo que fue por orden de la princesa Zelda? No entiendo nada. ¿Por qué intentaré confiar en mi padre y no preocuparme demasiado? Link, agradezco que me hayas avisado. Así que la princesa Zelda, el monstruo, el fango vinieron del cielo. Parece que nuestro objetivo está ahí arriba. También sabemos que el escudo del rey que se menciona en el monumento de piedra es una escama de mi padre. Ahora solo nos queda saber que son el pez celeste, que serás tú, el Zora, y las rocas flotantes en forma de gota. Pues básicamente se refiere al amuleto que tienen todos los jefecillos, como vosotros. Desde el pez celeste quizá eso se refiere a algún lugar. Estoy seguro de que si encontramos ese pez celeste, daremos con la gota. Avísame si consigues más pistas. Vale. Creo que... Espera, el chico este... Ahí está, vale. ¡Ey! Que no quiero... Cago en la mano. No, estaba en el lago... ¿Dónde estaba el otro pesado? No estaba en el lago Lulú. Estaba en el lago... Toto. Está aquí. Vamos a marcar la runa porque me va a tocar unas cuantas veces ir... No sé para qué me he tirado. La verdad. Piedrita de... No, no es piedrita de nada. De Kolog, iba a decir. Como podéis imaginar... Cualquier cosa puede ser... Un Kolog. Vamos a coger esto de aquí. Y... Una seta sigilosa que... La he visto porque se ha puesto a brillar. Si no, no me hubiese enterado. ¿Dónde estaba el hombrecillo este? Ahí, en esa hueva. Mira, ya hay uno... Con él. Celeste, escudo... Vamos a hablar. Alin, ¿has descubierto algo? Pues claro que sí. ¿Cómo? ¿Que el escudo del rey es en realidad una escama nada del monarca? Eso aclara muchas cosas. Por fin comprendemos mejor este mensaje que nos está diciendo lo siguiente. Hay que subir... A un pez celeste y lanzar... La escama del rey... De modo que atraviese las rocas flotantes... Que forman... Una gota. ¿Sí? ¿Las rocas flotantes forman una gota? Pero todavía no sabemos... ¿Qué son las rocas flotantes? ¿Las islas de arriba? ¿Que forman una... ¿Tal? Si se habla de atravesar una gota lanzando una escama desde un pez celeste... Primero tendrás que encontrar dicho pez. Por el contexto deduzco que será algo que esté en el cielo. Y quizás... Quizás... Quizá... Como su nombre indica tenga forma de pez. Si pudiera volar con mis aletas... Lo vería... Con otra perspectiva. Si pudiera hacer eso... No podremos descifrar ese enigma. Pues esperemos que puedan ver desde el suelo. A ver... ¿Qué tiene forma de pez? ¿Aquí? Esto tiene forma de pez. ¿Y cómo llego hasta ahí? ¿Este santuario... ¿Me hará llegar? No creo, ¿no? No creo que este santuario me haya... Me deje llegar. Estaba en el cielo, ¿no? Me lo acabo de inventar. Pero de este salto a esas piedras y de esas piedras para allá. Lo veo complicado, ¿eh? Vamos a marcar... La runa morada. Vamos a estar atento. Vamos a estar atento. Aquí se viene la apertura. Aquí se viene la apertura. No llego, ¿eh? Yo creo que no llego ni de broma. Bueno, encima con pesados que me atacan. De milagro, ¿eh? A ver, puedo tomarme un tónico de estos que me den más tal, pero... Ya estoy muy lejos de vuestro territorio. Así que dejadme tranquilo. A ver, si no llego, siempre puedo subir a la atalaya para saltar a esas islas que he dejado atrás. Y después, aquí. A ver. Si no llego va a ser por muy, muy, muy poco. Me da a tomarnos... Me da muy poco. Esto me da más. Me recupera salud, pero... No necesito tanto. Voy a tomarme esto. Que sea, me subo aquí. Salto aquí. Isla de las Escamas Danzantes. La verdad es que el nombre promete. Tiene varios niveles. Vamos a intentar... Tengo algún... Podría esto añadirle... A ver. Ah. Fijaros. Pues, macho. Mira qué bueno este arma. Así puesto. Con opa lo creo que era. ¿Verdad? ¿Verdad? aquí he llegado me tenía que haber acompañado alguien cuestiones donde tengo que tirar la escama porque tampoco quiero estar tirando escamas escucho un ruido como de un pez una orca o algo así la cascada el ruido de donde viene no hay nada por aquí la cascada cae de este lado me la juego a lanzar una escama espera la acabo de ver ahí arriba si no sé si esto tiene una entrada si parece pero no lo sé que no lo sé tío otra vez no lo sé no lo sé no lo sé qué que ¿Hay una entrada o algo? No lo sé, tío. ¿Me he perdido algo o qué pasa? No hay ninguna entrada o yo no la percibo. Presiento que tengo que hacer algo aquí y no lo estoy viendo. Presiento que algo tengo que hacer y no lo estoy viendo. Desde luego. ¡Vamos! 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 ¡Atravesarlo con una escama es esto! Pero vale, tiene que ser desde arriba ¿O qué? Dime que llegas Vale, voy a jugármela, a gastar No ha servido de nada Porque presiento que me falta algo aquí, tío Vale, vamos a la runa amarilla Me falla algo, ¿eh? Me falla algo y no sé lo que... Pez celeste, estaba en el pez celeste Mierda, es la runa roja a lo que quiero ir Nah, caca A la runa roja es a donde quiero ir Le hago la marsalada He perdido ya dos escamas He perdido ya dos escamas, así que... No estamos para tonterías A la runa roja ¿Verdad que es la runa... Roja? No, quiero ir al lago Totó, runa azul oscura La verdad es que... No, no tengo gata la de más cerca Que tal manera... Vale. Nos vamos a dejar caer. Y listo. Hay que descubrir qué son el pez celeste y las rocas flotantes que forman una gota y el puente de agua. Voy a jugar con forma de pez si pudiera volar. Y cómo le muestro yo en el cielo. Le muestro yo que esto es esto. Tengo que irme abajo de esto y sacarle una foto. Es que no se me ocurre. No se me ocurre de otra manera, tío. No se me ocurre esto. Esto... Y es que ya llevo 23 minutos con esto. No se me ocurre. A ver... Me voy a equipar esto y esto, que mola. Gocas flotantes que forman una gota. Eso sí que no lo pillo, eh. No se me ocurre. No se me ocurre. No se me ocurre. ¡Vamos! No, 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 no Vale, esto ya lo he hecho ¡Ta, ta, ta! Podemos llegar saltando Vale, acabo de ver cómo se hace esto Lo acabo de ver porque una vez aquí hacia el centro de la isla y miramos al sudoeste Vale, veremos una gota Lo que haremos es combinar una escama del rey con una flecha Vale, y dispararla a través de la gota Vale Como vemos la cascada y ya tenemos el traje Zora de los Zora ¡Qué rabia, eh! Por no ver la guía antes La verdad es que no me gusta pero he estado un poco desesperado y la he visto No me gusta estar viendo He visto la guía para ver la ubicación Ahora aquí nos va a permitir como tenemos el traje Zora Le pone automáticamente esto Vuelve a estar cheiña de merda Va, se rompe enseguida, tío Como me fastidia que se rompan tan... A ver... Qué fácil era, tío Por no fijarme Porque había entendido que había que atravesar el pez Y que nos da Vale Vale Voy a hablar con el tipiño este, ¿no? A ver Debería hablar primero Voy a hablar con el... Con el viejo Luego vamos a esto Runa ro... No, runa azul oscuro Runa azul oscuro ¿Verdad? Sí, lago Totó Ya se parece un trono Hemos descubierto un trono Aquí No nos habíamos dado cuenta Parece un trono No, no lo es Vale Vamos a hablar con este Para informarle De nuestros progresos Este igual no se entera De qué tal Dejaré que Link Se encargue de resolver El acertijo Siempre hay mucho que hacer Puedes encontrarme... Ah, vale Como ya le he resuelto Hijo de Perry Ahora me dejas a mí el marrón Me dejas a mí el marrón Amigo Vale Vale Yona ¿Qué haces aquí? Sí Has venido a hablar conmigo Pero siempre he pensado que... Ah, eres tú Link ¿Link? ¿Qué sucede? ¿Has encontrado algo? ¿Cómo que ha aparecido un pilar de luz Después de que resolvieras el acertijo? Quizá eso quiere decir Que la inscripción del monumento Estaba en lo cierto Y que quizá allí podamos abrir El camino hacia el cielo Espléndido, Link Es una estupenda noticia Oye, Sidon Creo que deberías acompañarle A investigar ese pilar de luz Verás Siempre he pensado que... Te vendría bien Ser más impulsivo Dejarte llevar por tu instinto Si Link y tú Aún no hay fuerza Estoy segura de que Podemos superar esta amenaza Puede que tenga razón más ¿Qué ocurre? ¿Por qué dudas? Es que... Es que... ¡Lique fangoso! ¿Un monstruo descubierto será un... ¿Será el que atacó a mi padre? Sidon Nosotros nos encargaremos de limpiar el agua Mientras lo derrotáis Juntos Gracias Os debo una Link, por favor Lucha a mi lado O tú lucha al niño Está usando el fango para protegerse Es un oponente peligroso Busca una oportunidad Y avísame Puedo usar mi poder Para envolverte En... En una burbuja de agua Cuando... Te proteja de un ataque enemigo Que te proteja de un ataque enemigo Después Al blandir tu arma También podrás lanzar el agua ¿Vale? ¡Mierda! No tengo arma Se me ha ido por completo Te has robado el este con pinchos Estupendo y maravilloso Pues... Voy a darle con alguno Que me interese poco Con este ¿Dónde estás, amigo? Pero... Pero no me proteges A ver... Ahora que tenemos... Está en el suelo No me fastidies No me fastidies Vamos Fue macho Quizá yo lo estoy entendiendo mal ¿Otra vez? No me quites ese arma No me quites ese arma Te has robado el arco Gerudo Bueno... El arco Me da Más o menos igual Vamos a usar esto Vamos a usar esto A ver... A ver... A ver, Link ¿Coger qué? No me quites ese arma No me quites ese arma Mierda Mierda, 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 mierda Bueno, el fruto No hacía falta No me lo puedo creer Que me va a matar Que me va a matar Este petardo No quiero luminosidad Pero... Me sirve Para curarme No me lo puedo creer Venga ya Vale Listo Uff Me ha costado Me ha costado Absurdamente Porque es que... Es fácil Es fácil Ajá Lo has conseguido Toma ese... Toma esa Monstruo del fango ¿Y vosotras estáis bien? Sin ningún problema Menos mal Si te hubiera pasado algo Yo jamás me lo habría perdonado En cualquier caso Debería regresar a Palacio Podría aparecer otro monstruo En cualquier momento Sidon No recuerdas Qué es lo que nos ha contado Link Debes investigar El pilar de luz Que ha surgido en el embalse Podrías descubrir El origen del fango O el paradero De la princesa Zelda Así que ve con él Y déjanos a nosotras Que nos encargamos De este lugar Claro Quiero irme con él Pero no puedo Abandonaros Al peligro Si hace Nada Decías que confiabas En nosotras Tranquilo No nos... Dale Será nada Mira Sidon Agradezco que te preocupes Por mi seguridad En serio Pero el príncipe De los Zonan Eres el príncipe De los Zonan Y estás destinado A guiar a los habitantes De la región Algún día Estás dejando Que el miedo Te paralice Pero necesitas Liberarte De tus ataduras Y seguir avanzando Sin temor Pero yo... Ya basta Antes no eras así Ya me encargaré De este lugar Solo has de seguir A tu corazón Sidon Deja que te guíe Hacia adelante Y no mires atrás Como has hecho siempre Como siempre dices No te preocupes Te lo prometo Seguiré Venga Ya Si estoy pasando Me da miedo Volver a perder A alguien importante Para mí Ayoo Que hayas tú Que hayas tú Tienes toda la razón Jonah Debo confiar en mí Te dejaré Al cargo de todo Venga Link Vamos al pilar de luz Te espero allí Vale Pues yo voy a ir dejando Por aquí Porque se viene Monstruito Como el de los Gerudo O investigar algo así Y tal Parece que Sidon Ha dejado a un lado Las dudas Y ha vuelto a la normalidad Todavía puedes Todavía sí que Sintiéndose culpable Por no haber podido Proteger a su querida hermana Hasta ahora Se resentía de actuar Porque le preocupaba Lo que pudiera ocurrirme Pero ahora Por fin confía en mí Y de verdad Ese es el Sidon Que yo recuerdo Por favor Link Cuida de Sidon Vale Pues Abro esto Y Dejo el vídeo Por aquí Que me das Que me das Mandoble real Bueno No es lo que más me gustan Los mandobles Pero bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya servido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y ambas a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Há 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 ¡Gracias!